En muchas de mis conferencias y en muchos de los talleres que yo doy, los jóvenes se me acercan y me preguntan, oye, ¿cómo le puedo hacer para no fracasar? ¿Cómo le puedo hacer para tener éxito? Y yo me he dado cuenta que existen básicamente cinco razones o cinco motivos por los cuales los emprendedores y los empresarios fracasan. Y es como una constante y es un común denominador esto que te voy a decir. Presta mucha atención porque es algo que en serio te puede ahorrar y te puede salvar el éxito de tu negocio. La número uno, ¿sabes por qué fracasan muchos emprendedores? De manera particular, porque no se capacitan, porque no leen, porque no estudian, porque no van a cursos de actualización, porque no aprenden a vender, porque, ¿sabes una cosa? Porque no se regalan el tiempo para sí mismos. Yo me he dado cuenta justamente que cuando una persona no se capacita, de fondo hay falta de amor propio. Imagínate, si el principal activo que tú tienes es tu mente y tu cerebro y no la incentivas y no la capacitas y no la entrenas, ¿sabes de qué está hablando? De falta de amor propio, de falta de autoestima. Capacítate y crece tu mente. Ya lo dijo Benjamín Franklin, si vacías tu bolsillo en tu mente, tu mente se encargará de llenar tu bolsillo. Es sencillo y si lo dice el señor que está en los billetes de 100 dólares, yo le creo y yo lo hago. Yo me capacito mucho. La número dos, sé administrado. Aprende a administrarte. La regla de oro de cualquier emprendedor y de cualquier negocio y de cualquier empresa es la siguiente. Jamás, jamás gastes más de lo que estás ganando. Es la verdad la fórmula del éxito o la del fracaso, como tú la quieras ver. Si tú empiezas a gastar más de lo que ganas, por supuesto no vas a poder pagar los sueldos, las rentas, no vas a poder pagar los impuestos, no vas a poder pagar los insumos, etc. Por lo tanto, vas a tronar. Entonces, sea una persona administrada. Contrata a alguien que sepa administrar o bien aprende administración. La número tres es fundamental. Una de las fuentes más maravillosas de energía es el descanso. Y no estoy hablando solamente de dormir, porque hay personas que duermen mucho y toda la vida están cansados. Estoy hablando de que aprendas a descansar, aprende a dormir. Durante el día, regálate ciertos momentos de relajación. Si tú puedes meditar o a ti te gusta la meditación, hazlo, medita. Si a ti te gusta dormir una siestecita, hazla, duerme tu siestecita. Pero sobre todo, acuérdate que los seres humanos somos animales diurnos y por la noche descansamos. Procura que las noches sean de descanso y de sueños reparadores. Aprende a dormir. Escucha sonidos bineurales. Te van a ayudar a descansar y a reprogramar tu mente. En la noche, lo que sucede en nuestro cerebro es maravilloso. Nuestro cerebro, nuestras neuronas se empiezan a reorganizar y la memoria se empieza a agrupar. Y ahí es donde se gestan las memorias, los recuerdos y por supuesto también la salud mental. Aprende a dormir. Y la cuarta razón por la cual fracasan muchos emprendedores es porque se siguen juntando con las mismas personas, con sus mismos círculos de influencia. Si tú quieres ser un emprendedor exitoso, tienes que acercarte a gente más valiosa, a gente más talentosa. A tus amigos, sígalos queriendo. A tu familia, sígala queriendo. Pero si son tóxicos de alguna manera y si no te dejan avanzar y si te tienen agarrado como un globito, córtales el hilo, córtales el hilo y tú vuela. La verdad es que tú tienes que cambiar tus círculos de influencia. Acuérdate, júntate con personas que sean igual o más inteligentes que tú, que sean igual o más trabajadoras que tú, que sean igual o más éticas que tú, que tengan igual o más pasión que tú por lo que hacen y la quinta, que tengan igual o más dinero que tú. Y esta quinta es importante, pero las otras cuatro son más importantes porque la quinta, el dinero, sin duda alguna, viene como consecuencia. Pero si ya lo tienen, júntate con ellos también. Jamás estorba un buen inversionista que traiga todos los demás atributos. Y el punto número cinco por el cual fracasan los emprendedores es porque no tienen un propósito definido. Recuérdalo bien. Tú debes de saber muy bien qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo. No solamente es importante el cómo lo haces, sino el qué haces y por qué lo haces. El propósito. Tener un claro y un firme propósito te va a sacar adelante cuando tú tengas alguna bronca, alguna situación. Te vas a ir a tu propósito y tu propósito te puede sacar verdaderamente de problemas en los que te encuentres. Te lo digo sinceramente. En muchas ocasiones, mi propósito de vida me ha sacado de verdaderas situaciones complicadas. Encuentra tu propósito. Si no sabes cuál es tu propósito, busca un video que tenemos en YouTube que se llama Ikiyaji. Cómo encontrar el propósito de tu vida. Y yo te garantizo que tú vas a encontrar tu propósito. Tú por qué. Tu razón de vivir y tu razón de hacer las cosas y tu razón de estar emprendiendo. Así es. En resumen, capacítate, administrate, descansa, júntate con gente de provecho y la quinta, encuentra tu propósito. Hazlo y hazlo ya. Y recuerda que tú y yo estamos conectados.